En este capítulo de este curso de Adobe Photoshop quiero que hagamos un pequeño recorrido sobre cada uno de los atajos de las herramientas. Es importante dominar o manejar los atajos más importantes de las herramientas que más utilicemos para trabajar con mayor fluidez en cada uno de nuestros proyectos. Si nosotros nos ubicamos sobre cada una de las herramientas, podemos ver que ahí se nos muestra la letra del atajo de dicha herramienta. En este caso, la herramienta marco rectangular, el atajo que le corresponde es la letra M. Pero además, si nos vamos a edición y en barra de herramientas, recuerden que aquí también podemos visualizar lo que son los atajos de cada una de estas herramientas. Por ejemplo, la herramienta mover le corresponde la letra V, la herramienta de marco rectangular y todas las que conforman este grupo les corresponden la letra M. Y así sucesivamente, vean las herramientas Lazo, todas tienen como atajo la letra L, la herramienta de la varita mágica, tiene la letra W, la herramienta de recortar la letra C y así sucesivamente. Ahora, si ustedes me preguntan si hay alguna forma de cómo cambiar rápidamente una herramienta del mismo grupo si utilizan la misma letra, yo les digo que sí. Por ejemplo, voy a cerrar aquí y voy a elegir una herramienta, cuál puede ser la herramienta Parche. Recuerden que la herramienta Parche tiene como atajo la letra J, entonces selecciono la letra o la herramienta Parche, pero ¿qué pasa si yo me quiero ir a la herramienta de pincel corrector o de pincel corrector puntual? Pero no quiero venir hasta acá, hacer clic y seleccionarla porque esto implica un tiempo, aunque son unos segundos, pero implica tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vean que aquí estoy en la herramienta Parche y con el teclado presionando la tecla Shift y la letra de ese grupo, o es decir, el atajo que le corresponde, en este caso la letra J, se nos va a cambiar a las demás herramientas de ese mismo grupo. Recuerden, Shift, en mi caso, letra J, y vemos cómo se nos cambia la herramienta, aunque no se muestra en la imagen, veámosla aquí. Aquí en la herramienta cómo se van cambiando. Aquí nos está mostrando porque yo no lo tenía seleccionado en capas, pero ahí ya se mostró. Vuelvo a presionar con la letra Shift y la letra J y vemos que ahí cambiamos a la otra herramienta del mismo grupo. Presiono J otra vez y vemos que tenemos la otra herramienta. ¿Qué pasa si me vengo a seleccionar la herramienta plumita? Me ubico aquí y presiono qué letra le corresponde a la letra plumita, vean que es la letra P, y me ubico acá, presiono Shift más P, y así voy cambiando a cada una de las herramientas del mismo grupo. El borrador, por ejemplo, que le corresponde a la letra E, ya la vemos acá, me ubico acá y presiono Shift más E, puedo cambiar hacia las demás herramientas del mismo grupo. Esta es una forma de cómo podemos agilizar nuestros proyectos y, como les menciono, es importante dominar los atajos para una mayor fluidez. Este capítulo fue rápido, nos vemos a continuación.